Bueno, estamos con David Mendieta, nuevo jugador del Deportivo Cali para la 9 TV. Bueno, David, ¿cómo se da tu situación de llegar a la institución colombiana Deportivo Cali? Y pues ya se te hacía prácticamente jugador de luqueño, ¿qué sucedió? Estaba entrenando en luque, ¿verdad? Pero sabía la posibilidad de todo el Cali, ¿verdad? Y nada, el representante que me estaba viendo acá, que es Gustavo Velasquez, estaba haciendo todo lo posible para venir acá y gracias a Dios se dio, ¿verdad? ¿Primera vez que sale usted del fútbol paraguayo? Sí, la primera vez. ¿Qué tal le parece llegar a Colombia y más a esta institución? Colombia, por ejemplo, tiene todo, ¿verdad? Y contento por llegar a uno de los más grandes también y agradecido por eso. Lo que uno investiga en el fútbol paraguayo es que usted fue uno de sus mejores jugadores en el torneo local. ¿Por qué David Mendieta no estuvo en el interés de equipos grandes de Paraguay como Olimpia o como Libertad? Y en cambio sí de pronto del interés del uqueño y también se escuchó del fútbol brasileño. ¿Qué sucedió ahí? Gracias a Dios en lo personal me fue muy bien, ¿verdad? La verdad que yo no tenía conocimiento de nada porque fui representante del que estaba manejando, ¿verdad? Los nombres de los clubes y todo eso, ¿verdad? Y nada, por algo pasan las cosas, ¿verdad? Capaz los grandes de allá no se fijaron en mí, pero uno de los grandes internacionales, ¿verdad? Puso los ojos en mi persona y gracias a Dios estoy acá en Cali. ¿Qué se le puede decir al hincha del Deportivo Cali que dice que David Mendieta es un volante ofensivo, pero de muy poco gol? ¿Qué le puede responder esto? Nada, que yo vengo con ganas de ganar cosas, de trabajar con humildad, con sacrificio y tratar de ayudar siempre a mi compañero. ¿Qué fueron las primeras palabras que le dio el profesor El Pecoso Castro a David Mendieta? De hablar no hablamos mucho, solamente es la bienvenida y que me sienta cómodo acá. Pienso que en estos días estaremos hablando más de lo que me va a pedir en la cancha. Del tema selección paraguaya, ¿cómo va hasta el momento, David, ahora que tiene un nuevo técnico? La verdad que ahora mismo no sé nada, ojalá que el nuevo técnico lo vaya bien. Y nada, siempre es importante si hay un llamado o no. Bueno, palabras para finalizar aquí en la 9TV para el hincha del Deportivo Cali. Es que voy a dejar todo siempre en la cancha, como todo paraguayo, ¿verdad? Tratar de hacer bien las cosas y con un objetivo, claro, de llevarlo siempre al Cali lo más alto posible. Muchas gracias, David.